Hemos concedido dos nuevas licencias para la rehabilitación de dos edificios singulares en el casco histórico de Cartagena. Por un lado, se trata de un inmueble que está situado en la calle del Carmen, número 45, conocido como el edificio Manuel Cánovas, que está atribuido al arquitecto Francisco de Paula Oliver y son obras que se van a acometer con un presupuesto de casi 45.000 euros. Además, se ha aprobado la rehabilitación parcial y la demolición de trasteros de otro edificio, en este caso en la Plaza de la Merced, donde se trata de un inmueble construido en el número 10, es un edificio catalogado en grado de protección 3, y en este caso la obra ya ha empezado y se van a acometer los trabajos por un valor de unos 40.000 euros. Esta licencia permite rehabilitar parcialmente el forjado de las plantas segunda y tercera, así como también demoler los trasteros de la cubierta y rehabilitar la cubierta para impermeabilizar todo el edificio. Este inmueble es conocido por todos los cartageneros como la Casa de Celestino Martínez y es uno de los referentes modernistas de nuestra ciudad. Fue construido allá por el año 1900 por Tomás Rico, el mismo arquitecto que diseñó el gran hotel o nuestro Palacio Consistorial de Cartagena. ¡Gracias!